¡Qué triste se mire el plan del municipio de Arriaga! A don Alberto Zambrano lo mataron por la espalda Andando en sus propiedades la muerte ya lo acechaba Alberto jamás pensó que a traición lo mataría Le pegaron por la espalda, el frente no se podía Por ser un hombre valiente el gobierno le temía Alberto era un hombre valiente, pruebas las había tenido Fue sinitaria a un pastor, él ya se lo había advertido Pasar dentro de sus tierras, sabía que estaba prohibido La confianza mata el hombre Y Alberto mucho confió Y aquel cobarde chivero, los malas sol le pegó Y a la mitad de un barbecho, su cruz clavada quedó Zambrano perdió su vida por las manos de un cobarde Le hubiera hablado a los derechos, sabía en quien era su padre Pero ni tiempo le dio de Alberto de contestarle Zambrano era un hombre rico, tenía ganado y dinero Era un cajito espolón, que sabía rifar su cuero La gente nomás al verlo, hasta temblaba de miedo Vuela, vuela, malonita, por el cielo de ese plan Y avísale a la colonia, lo que acaba de pasar Los hambranos son valientes, y ellos se van a vengar ¡Gracias!